Desde la ciudad de Subaya, Argentina. Data 7 Noticias. Con el fin de sostener su plan de crecimiento para el 2022, en un contexto de prudencia financiera y en el marco de la evolución de los últimos meses de ciertas variables macro-locales e internacionales, YPF realizará a partir del miércoles 2 de febrero a las 0 horas un aumento de precios del surtidor del 9% promedio país luego del último aumento en mayo de 2021, anuncia el comunicado de prensa de YPF. El tema fundamentalmente del crudo internacional, que prácticamente ya está obligando a las 90 horas del barril, la inflación, que es un punto totalmente importante para nuestro caso, a su vez también el tema de impuestos, pero bueno, acá en este particular detalle todavía no hubo un incremento, o sea que este incremento de alrededor del 9 y el 10%, está referido específicamente al tema de inflación y al crudo internacional. Respecto a los impuestos, bueno, está por una decisión del gobierno, posiblemente hasta marzo no tengamos novedades, tanto en eso como en los biocombustibles. Si bien teníamos prudencia para no generar una onda de necesidad de aumento y el público no se ponga mal con nosotros, pero internamente sabíamos que esto tarde o temprano tenía que desarrollarse. Así que bueno, ese es más o menos el panorama. Aprovechamos esta breve pausa para mencionarles si les gustan los contenidos de noticias. De data 7, pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias. Y aproximadamente entre 9,50 y 9,70 en los productos, digamos, las naftas y gasoil, que sería el gasoil G2 y la nafta super, y un poco más, alrededor de un 11, un 12% con los premiums. Y justamente los productos premiums son los que, habiendo tenido tanto atraso en sus consumos, ahora han pegado la delantera y son los que más están teniendo, digamos, consumo con la gente. Desde la ciudad de Ushuaya, Argentina. Data 7 Noticias.